¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí de nuevo con un nuevo capítulo del Random Lock, aquí con Tyrex. Buenas. Y bueno, en el anterior lo dejamos justo antes de capturar el primer Pokémon. He pillado el mando, ¿qué no ves? Justo antes de capturar el primer Pokémon, tanto Tyrex como yo tenemos un Ralts de Pokémon inicial totalmente randomizado. Y tengo que explicar una cosa antes de capturar el primer Pokémon, que es, al final del capítulo anterior, lo dejamos ambos antes de capturar el primer Pokémon, pero yo, que soy muy inteligente, cerré sin guardar la partida. Y me dirás, pero si no has capturado ningún Pokémon, ni ha pasado nada. Ah, ¿en qué influye eso? Influye en que... Nada, digo que influye en el inicial. Eso es. El inicial, que antes era bueno en ataque y malo en defensa especial, ahora es totalmente lo contrario. Es malo en ataque y bueno en defensa especial. O sea que ahora es mejor que antes y eso es malo. Pero bueno, no ha sido apuesta. Así que bueno, si quieres vamos a capturar el primer Pokémon. Vamos a mirar al Tyrex, a ver qué captura él. Y el primer Pokémon de ruta, si sale. El primer Pokémon de ruta, si es que sale, es... Primer Pokémon de ruta, es... Espero que no sea el Tentacool. O si es Tentacool, que tenga espora. Darkrai, buena. Ah, no vale porque es legendario, ¿no? Es legendario, sí. Ya deberíamos hacer el contador de legendario. Ya va uno con Tyrex o un legendario. Pues tenemos un Darkrai, si fuera legal, Ya estaría el Tyrex todo chitado ahí, todo fuerte. Primer Pokémon de ruta es... A ver... Furmy, ok. Ah, ¿eso qué es? No lo he visto en mi puta vida. Ah, es de cuarta... Prebo de... Prebo, ¿es Prebo? Es la mierda. No sé, da igual. Ah, debería. No sé, me suena que evolucionaba una cosa con muchas hojitas o algo así. Un bicho o planta. ¿Puede ser? Igual es... La hebo de vivir, no sé. No tengo mucho cerebro. Igual es de todas. Es un... Es un... Es un malo, güey. Vale, vamos a ir con el mío. Y el primer Pokémon de ruta es... Es algo rotísimo, probablemente. Marowak. Mejor que lo tuyo es. Mejor que lo tuyo es. Ah, una mierda es mejor que mi Wormi. Ahora sí es. Esta es la... Es la Prebo de... Wormadam, creo. Y luego de... No sé, es una Prebo de mierda. Ese Wormadam ya sé que me suena más. Creo que si le pego al Marowak, lo mato. Incluso con un picotazo venenoso. Voy a tirar Pokéball directamente. Espero capturarlo. Bueno, claro. Tú has... Creo que tú has le veo más que yo. Al 8 estoy. Una. Dos. Vamos, tres. Capturado a la primera. A ver el Tyrex. Una, dos, tres. Capturado. Capturado casi a la vez. Vale, entonces ahora después de capturar al primero, teníamos que ir al norte, creo. Bueno, aquí está el tonto este que te da el tonto este de ir caminando de puntillas que no se puede en el mulador. ¿Cierto? Mi Marowak es malo en ataque, o sea que F, Giga F, malo en ataque físico, bueno en velocidad. Y tiene ascuas, ataque rápido, carga y nieve polvo. Creo que son todos los ataques especiales. Nieve polvo especial, ataque rápido físico y ascuas especial. Nieve polvo, si lo llegas a meter un par de veces va a ser una puntada, porque baja velocidad. Aquí solo pone lanza nieve que puede llegar a congelar, pero no pone que baje velocidad. ¿Esperará nieve polvo el que baja? No sé. Hay un ataque de tipo hielo que he pegado así baja velocidad y es un asco. Bueno, podemos capturar en la ruta de arriba y en la par izquierda. Ok, yo voy a ir primero a arriba porque ahí del spoileo sabemos que salen dragonites y sabemos que salen gusanos de mierda también. Así que, de hecho antes de capturar voy a entrenar un poco al Marowak porque con el Ralts no puedo esto pegar para bajar la vida. Así que voy a entrenar a Marowak al 3 y lo voy a capturar en la siguiente zona. A mí me están saliendo Pokémon muy malos. Garret quiere aprender tambor y es malo en ataque físico. No podría haber salido un squirt. Tú, tambor en un lock. Uf, súper peligroso. Es un arma de doble uniforme. Es que encima este Marowak es malo en ataque físico. Ah, lo voy a aprender, pero por carga. Que tengo carga también. Ah, pero súper peligroso tambor. Podría haber salido un squirt, tío. Me ha salido un fur. Es una putada eso. No, no, dale. Así vemos tu combate. Yo también voy, de hecho, para arriba. Primero, es... Lotad. Lotad. Ok, no está mal, no está mal, no está mal. Sí, a ti el luto y colote te mola. Y es agua planta, está guay. No tiene muchas debilidades para un lock. Vale, mientras Terex captura el primer Pokémon. Voy a quitar el Turbo. ¿Derruta es? ¿Puede ser un Dragonite? No. Así el gusano. Así el gusano. Se sabía. Se sabía que iba a ser el gusano. Es el Scatterbug. Podría ser un Dragonite, gente. Aquí, el Pokémon más común era el Dragonite. Junto con el Scatterbug. Y en serio, Scatterbug, qué mal. Bueno. Joder, tío. Es que... Este Lotad puede haber salido un Togekiss. Pero bueno. A ti te voy a... Está bien. Cierto, a ti te podría haber salido un Togekiss. Directamente. Lotad no me disgusta igualmente. Imagínate un inicio con Marowak y Dragonite. Hubiera estado muy bien. Aparte que a mí me gustan... Como son de la generación que yo jugaba. Me gustan un montón los Pokémon de primera. Y de segunda. Así que... Yo creo que este Lotad va a ser Rataba. Ahí está. Como ludículo es el Pokémon Mechs. Pues un buen Rataba ahí. Scatterbug atrapado. Ah, Scatterbug a qué evolucionaba. No me acuerdo. Ah... Me sale Chackabug. Pero Charcabug no. No, el Charcabug es... Es otro. Es otro. Ah, Scatterbug... Ahora te lo digo. Es que no me acuerdo, tío. Podría haber sido un Dragonite. Qué mal. Qué mal empezamos, tío. Qué mal. Qué mal empezamos. El que tiene un Marowak, ¿sabes? Que yo tengo un bicho y un planta agua. Que son dos primeras evoluciones. Podría haber sido un Dragonite. Tío, es que... Ah, pero mi Marowak es malo en ataque físico encima. O sea, no te creas que me ha salido bueno tampoco. Scatterbug evoluciona a Spiupa al 9 y a Bibillón al 12. Joder. Ah, Bibillón era la mariposa esa bonita. Sí. La que tiene muchos colores. Bueno, en ataque molos defensores... Y me parece que Ludicolo es especial. Y ataque por stab tienes. Pistola a agua. Bueno, es pistola a agua. Pero sí. Ah, bien. A ver. Mi Scatterbug tiene picotazo y defensa férrea. Ah, debilidad ojo compuesto. Malo. O sea, bueno en defensa. Malo en defensa especial. Primero que tiene absorbe agua, por lo menos. Me ha dado rápido. Me ha dado rápido. La velocidad ahí puede estar chetada. Uf, uf, uf. Y consigo ha dado una buena lluvia ahí. Vale. Estoy justo para capturar al siguiente Poké. Me adelanto yo primero esta vez. El primer Pokémon derruta es... Espero que sea algo bueno porque he perdido un Dragonite. El primer Pokémon derruta es... Ah, no puedo capturarlo. Es un Kubon. Evoluciona en Marowak. Es repetido. Pero Kubon no cuenta. Porque no lo tiene. Ah, pero tengo la evolución. Ah, no puedo tener dos Pokémon iguales. Eso siempre lo hemos hecho así. O lo he hecho yo al menos así. Bueno, pero va. Tiene raro. Evoluciona en Marowak. Tengo el mismo Pokémon. El mismo Pokémon. Te ha tocado un Executor. What the fuck? Ah, pues ya me veo. Para el combate ya me va ganando. Porque Executor es... ¿Y yo Marowak? Encima Marowak mal en el ataque. Un Executor. Sí, me gusta, me gusta Executor. Podría haber Executor. Bueno, no. Iba a decir, podría ser Executor de Lola. Pero no, no pude. No, porque esto es tercera generación y demás. Sí, además es una generación antes de Lola. O sea, la generación en la que está el Reveal. Un puto Executor. Hostia, que chetada. Vale, el primer Pokémon de ruta esta vez sí es... Vamos a verlo. Que sea bueno, que sea bueno, que sea bueno, que sea bueno. Un Zubat. Un Zubat. El combate me lo ganas tú con ese Executor. Zubat puede ser muy bueno. El problema va a ser llegar a Crobat. Ah, imposible. Ha evolucionado por felicidad. A Crobat hasta el 40 y pico. Así no lo voy a tener, ni de coña. Y para que sea por velocidad tengo que subirlo todo el rato un montón. En plan, va. Yo, antes podía tener yo más suerte porque tenía un Warwick y tú tenías el gusano ese. Pero ahora yo creo que tu equipo es bastante mejor. Ah, no sé yo. Sí, yo creo que sí. Qué tema. La randomización y tal. ¡Tío! Sí, no he visto qué objeto tenía yo en el mío. ¿Lo han matado? Se me ha muerto Fagless. Por no matar al Executor. Se me ha muerto Fagless. Vale, pues ahora esperame un momento que te bajo la vida. Uno, dos, tres. Se me van a robar las Mugebos y no voy a capturar este hijo de mí. Hostia, es que tiene que ser súper jodido de capturar. Yo ya capturé al Zubat. Y el Zubat, como en cada loque que tengo un Zubat, un Golbat o un Crobat, el Zubat va a llevar mi nombre. Vale, le bajamos la vida ahí al T-Rex. Nueve vidas a diez vidas. Lo único que tu equipo va a ser muy duro para el combate. De cara a Ledguin creo que voy un poquito mejor. Bueno, como la otra vez cuando intentamos hacer esto yo estreno caja de muertos. Cómo no. Zubat, tío, no puede ser esto. Porque me salen todos malos, tío. Un Maruak, malo en ataque físico y tal. Y el Zubat me sale malo en velocidad. Cuando un Zubat tiene que ser rápido, tío. Bueno en ataque, malo en velocidad. Y que eso es Alamant. Que eso es Alamant. Hostia. Buclarina, lanzamiento, golpe karate y mimético. No tiene malos ataques para ser Alamant, pero es Alamant. Joder. Vale, oh, se me había olvidado que esto era el primer combate. Vale, vamos a ir al primer combate entonces. Y luego me tienes que decir dónde podemos capturar Mag. Porque me están tocando Pokémon que no me acaban de convencer. Tío, no puede ser. Se ven todos. Música 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 Gracias por ver el video.